Donde estés, oye siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, dame va Yo te llevo conmigo Necesito cuidado, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Se me abre en cuenta En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te olvido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Si te gustó este video Si apreciaste el talento De este concursante Por favor suscríbete A este canal Nos vemos aquí En La Voz Teens ¡Gracias!